DJ Adonis, DJ Adonis, DJ Adonis, DJ Adonis DJ Adonis, DJ Adonis, DJ Adonis DJ Adonis, DJ Adonis DJ Adonis, DJ Adonis Hey, si es triste termina una relación aquí Imagínate en China que todos los chinos se parecen A cualquiera que tu mires te va a acordar tu ex Ahí si es duro Nacido en Santo Domingo, creció escuchando música tropical y música urbana Como tanto otros dominicanos A los 16 años, emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades Adonis se estableció en Carolina del Norte Donde trabajaba cargando cajas en una fábrica de chocolate E irónicamente fue allí Donde comenzaron sus primeros pasos en la música Hey, tranquilo Que algún día yo voy a tener mi propia novia Mientras tanto voy a seguir usando la tuya Cada vez que se llevaba a cabo una fiesta en dicha fábrica Él era el encargado de la música Y a sus compañeros le encantaba como lo hacía De esa forma fue que se interesó más por el tema Pero a nivel profesional comenzó a tocar de forma gratuita en discoteca Recibiendo tiempo después su primer pagó De 50 dólares Viene a Estados Unidos y llega un avión privado Y como 20 de seguridad Un cordón de seguridad para entrar a la discoteca Y la mujer es loca Ese aparataje es parte del show No, 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 es que el equipo es mío en trabajo Los muchachos que trabajan conmigo Y no es una parte del show Lo que pasa es que nosotros tenemos una tendencia Que a nosotros nos gusta entrar por adelante Ese es el problema que tengo con Desde entonces y hasta ahora Adonis ha recorrido un largo fructífero camino Tiene casi 2 millones de oyentes mensuales en Spotify Y su cuenta de YouTube Cuenta con más de 1.7 millones de seguidores Al tiempo de que sus videos han alcanzado Más de 300 millones de reproducciones También es posible Que lo conozca por alguna de sus frases célebres Tales como El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Atención vecino Si le molesta la bulla Múdese del barrio Frases con las que ha conectado Con su gente Y que le siguen las redes Favorablemente Atención vecino Si te molesta la bulla Múdate del barrio Y el que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en romo Pero feo Y es que la mezcla de DJ Adonis No están grabadas en un mismo ritmo o estilo Sino que navegan por aguas tan diversas como la bachata El merengue Paratota Así si es bueno Debes ser romo y hacerse la loco A ti yo soy Google pero sin internet Esa loquera tuya ya yo me la sé Atención vecino Si te molesta la bulla Múdate del barrio Me dice Vamos a entrar por atrás Que por atrás Digo yo sueltenme con eso Aunque yo dure una hora Es por adelante Obligado Y entrame por adelante Ahí me entiendes Nunca por atrás Siempre por adelante Nunca atrás Siempre adelante Eso suena como No, no, no La María Hermia dice Métamelo por atrás Por adelante Por adelante Muchos comentan cosas negativas Del artista DJ Adonis Pero son pocos lo que comentan Las cosas positivas Que realiza el artista Como en el caso Que fue el primer cantante Que llegó recientemente A la tragedia de San Cristóbal Al sur de la República Dominicana Donde hubo una explosión Dejando muertos y heridos Adonis Fue de los primeros en llegar Y hacer aportaciones A aquellos que lo necesitaban Un granito de arena ¿Cómo está usted? Yo no vine a quitarle el tiempo a nadie Yo nada más vine a A aportar guito No quise ir para Para el área donde pasó Porque sé que están ayudando Mucho a los bomberos Mucha gente Yo quizá Aporto un poquito más Con los heridos Que están ahí adentro Que necesitan El sur Gator Crema Para las heridas Gaza Eso fue lo que ¿A quién le va a hacer la entrega? ¿A quién? A esa señorita Ah, la doctora Bendiciones a la directora También del hospital Que anda por ahí Por ahí está Vuelvo y repito Yo Por eso quise hacerlo aquí Un poquito más privado Porque no quiero venir A quitarle el tiempo Ni que yo entrar para ahí adentro A causar un caos Simplemente hacer una entrega Ustedes hacen lo mejor Que ustedes puedan con eso Grandes de corazón Grandes en la música Todo un fenómeno Único en su clase DJ Adonis DJ Adonis Un gran dominicano ¿Te gustaría ganar T-shirt y gorras De Grandes Dominicanos? Comenta Debajo del video Suscríbete Y comparte Nuestro contenido Usted Es parte de Grandes Dominicanos Grandes Dominicanos